¿Cómo fue que le dijo? Que la próxima vez no he contado el cuento. ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá. Una patada. Señora, ¿puedo hablar un poquito más fuerte, por favor? Dígame de nuevo, ¿qué fue lo que usted le dijo para que se pusiera así? No, 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 corten, corten. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo para que él se pusiera así? ¿Ella es la culpable ahora? ¿Cómo se golpeó? ¿Resulta que el tipo la maltrata y ella ahora lo hace poner así? No, pero ¿viste cómo dicen? Mirá cómo me hacéis poner. Y por eso, si vos sos un oficial que está tomando declaración a una mujer que viene a pedirte ayuda, vos no podés pensar que es ella la que lo hace poner así y que el tipo la termina lastimando. Mirá a esta chica. Está aterrada. Vos pensá que ella hizo un enorme esfuerzo para venir hasta acá a buscar ayuda. Vos la tenés que tratar bien. ¿Estamos? ¿Vamos de nuevo? Que la próxima vez no contaba el cuento. Señor, ¿es la primera vez que la amenaza? Porque usted sabe, ¿no?, que lo que está haciendo acá es una denuncia. Y es grave. ¿Usted está segura que quiere hacer una denuncia? Corten, corten. ¿Está mal? Es que, ¿qué es lo grave acá? Que la amenacen con matarla. Eso es lo grave. Y vos tenés que exigir hacer una denuncia, porque es la única forma de que llegue al juez que tome el caso en tus manos y que designe un abogado para que te defienda. No aceptes hacer una exposición. Vos tenés que exigir denunciar el maltrato que recibís. Dale. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos chicos, vamos que sale. Mire. Mire, yo tengo miedo. Me gustaría hacer una denuncia. Que no pueda acercarse. Tengo miedo por los chicos. Me amenazó con... Tranquilícese, señora, por favor. No es necesario que cuente todos esos detalles que la ponen tan mal. Ya llegó acá, por suerte, la vamos a ayudar. Esta denuncia va directamente a un juzgado. La van a proteger de la persona que la está agrediendo. Quédese tranquila. Bien. Muy bien. Esto es lo que había que contar. La mujer que sufre violencia en su casa tiene que tomar una gran decisión para animarse a pedir ayuda. Y todos sabemos que hay violencia en todos los niveles, sociales, educativos y económicos. Los que trabajan en las instituciones tienen la obligación de recibirla con respeto, escucharla y ayudarla. Porque tenés derecho a que te cuiden, te defiendan y te protejan. ¡Gracias!